Independientemente de lo que han estado haciendo y ensuciando durante toda la campaña y el último día ya era asqueroso, para engañar a los ciudadanos a la forma de votar, les felicito por que tengan un escaño y que se lo hagan ver, que la ciudad de Segovia, la provincia de Segovia, ha vuelto a decir que apoya mayoritariamente al Partido Popular. Y pedir a Pedro Gómez de la Serna que deje paso a Marta Puertas, que es la que ha trabajado para estar hoy de diputada en el Congreso de los Diputados, que en el Partido Popular nadie sobra, pero que tampoco nadie es imprescindible. Y Segovia y el Partido Popular en Segovia le han demostrado que sin él hemos sabido ganar las elecciones. Nada, 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 absolutamente nada, absolutamente nada. Apuesto por Marta Puertas, que es la que se merece estar en el Congreso de los Diputados, porque es la que ha estado trabajando para conseguir que el Partido Popular hoy tenga estos resultados. Tiene que renunciar él, vuelvo a repetirlo, tiene que renunciar él, pero espero que ya por dignidad, se lo pido por favor, que renuncie y que deje paso a quien se lo merece y lo ha trabajado. ¿Mente la dirección del partido tampoco? No, no sabemos nada, como comprenderán, hoy es un día que se está todavía con recuentos y con otro tema. Espero que en estos días se aclarará el tema. Yo espero que no venga a recoger el acta. Vamos, lo esperamos todos. ¿Tiene abierto un expediente disciplinario? El siguiente, ayer, el viernes, explicó el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que es el presidente del Comité de Derechos y Garantías, que se estaba recopilando todo el material para llamarle e investigar y tomarle declaración, entre comillas, a nivel partido, para que aclararas sobre la realidad o veracidad de los hechos o no.